En el marco de su campaña Yo con México, la panista esposo de Felipe Calderón, Margarito Zavalo, se reunió con jóvenes ambientalistas donde recibió el reclamo por las concesiones mineras otorgadas durante el gobierno de su esposa, Felipe Calderona. Estas personas, esta parejita sinvergüenza, en vez de esconderse, exiliarse, se andan paseando por todo México porque no tienen vergüenza y no tienen dignidad y lo único que los mueve es el amor al dinero. No tienen un interés genuino en los mexicanos ni en la pobreza. Para muestra, ahí tenemos un botón. La prima de Margarito Zavala era la encargada de la guardería ABC, la cual no fue a parar a la cárcel. Cuarenta y tantos niños murieron en aquella tragedia. Su esposo declaró la guerra al narcotráfico, a una parte del narcotráfico. Ve tú a saber por qué. Y hoy se escandaliza porque hay un muerto en Venezuela. ¿Qué le importa a él lo que pase en Venezuela? Que deje a Venezuela resolver sus asuntos porque Venezuela es un país libre y soberano. A nosotros no nos va a gustar que venga a Estados Unidos y nos diga nosotros les vamos a arreglar su asunto con peña tonto. Les vamos a poner un presidente nuevo y mejor. Ahí les va a videgar ahí. Que deje Felipe Calderón a dejar de estar metiendo sus narices donde no le importa. Y en vez de estarse paseando por México, que se escondan mejor en algún otro país, como hizo Duarte o Yarrington. Nos fallaste, le dijeron a Vicente Fox, el cínico y descarado con sus guaruras. No fue ni para decirle a su escoltita, no, déjalo hablar, tiene derecho, estamos en un lugar público. No, con su posición cínica y descarada, como buen panista que es, simplemente retó con la mirada a un hombre valiente que le dijo, eres un traidor a la patria. En esa gira, el esposo de Felipe Calderón sostuvo un diálogo con los ambientalistas, los cuales la pusieron como lazo de cochino. Le dijeron casi, casi hasta de lo que se iba a morir. Y la chacala, pues lo único que dijo fue que para eso estaba, para escucharlos. Pues no, no queremos que nos escuchen. Hemos gritado hasta el cansancio. Hemos ido a las puertas de Palacio a gritar hasta el cansancio. Y nadie nos ha escuchado, porque los panistas, los perredistas y los priistas, todos trabajan para lo mismo, para hincharse las bolsas de dinero y hacerse ricos. Y ahora vienen estos cínicos y descarados a andarse paseando por el país, haciendo disquemítenes, y lo único que hacen es acarrear a sus panistas, priistas y perredistas, que están vendidos por mil, dos mil pesos. El ambientalista le dijo, quiero hacer mención que durante cuatro sexenios, Cedillo Fox Calderón y lo que va de Peña, se otorgaron 27 mil 199 concesiones mineras, de las cuales 11 fueron entregadas en el periodo de su esposo, Felipe Calderona, en los territorios Soques, acaparando un récord de 32 millones 172 mil 679 hectáreas, dañando irreversiblemente las tierras, al igual el agua y vida de miles de mexicanos. Y quiero mencionar que se me hace indignante la preocupación que tiene en el tema del medio ambiente, ya que el otorgamiento de 11 concesiones solo en minería, tiene un impacto medioambiental irreversible, aunado a la ampliación de la Ronda 3.1, la licitación de la Ronda 2.2, así como el E1 proyecto de geotermia y geoparque impulsado desde la federación, agregó el ambientalista. Como ustedes comprenderán, el hámster que tiene el esposo de Felipe Calderón en la cabeza, porque no tienen ratas, estos son finos, el hámster pues se quedó atónito, el cerebro se le fue, le dijo tú quédate si quieres, y el panista Margarito Zavala se quedó anonadado ante la reflexión que le hacía el ambientalista que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Seguramente ella lo único que conoce es de rosas y tulipanes en sus lindos jardines presidenciales. No supo qué decir, qué va a decir, es una persona que ha demostrado su ignorancia y su acento burgués, más que nada. En su red social el joven remató lo que dijo ante Margarita Zavala, jamás se arrodillen ante este sistema que nos oprime, jamás le hagas reverencia a este sistema que habla de respeto, cuando todos los días miles de mexicanos vivimos en condiciones severas a causa de un sistema político fragmentado. Así es, no podemos confiar en nuestros líderes, no podemos confiar en el presidente ni en el gobierno. Para muestra, con cuatro exgobernadores, cuatro nada más por decir algunos, dos prófugos, dos en la cárcel, un Enrique Peña Tonto intocable, pese a toda la corrupción, tráfico de influencias, todo lo que se ha visto, y un joven viene y nos dice en su red social, jamás se arrodillen ante este sistema que nos oprime, jamás le hagas reverencia a este sistema que habla de respeto, cuando todos los días miles de mexicanos vivimos en condiciones severas a causa de un sistema político fragmentado. Me parece que el sistema político no está fragmentado, está muy bien unido, me parece que el problema es que trabajan para una sola cosa, para Estados Unidos y para hacerse ricos. En fin, el recibimiento que se le otorga a todos estos hipócritas, panistas, perredistas y priistas es encomiable. Me parece muy bien que en México se reciba así a estas ratas, y lo que me parece también muy bien es que cuando sale Andrés Manuel López Obrador básicamente escuchas el grito de presidente, presidente, de algún otro loco vendido, el PRI del PAN, del PRD, ve tú a saber de quién es, creo que era una panista la loca esa que le aventó un huevo. Pero a fin de cuentas, la sociedad no les cree más y la panista que quiere ser presidenta, pues se llevó un chasco. RH Noticias Próximo jueves a partir de las 8 de la noche, únete al debate en vivo en RH Noticias, donde platicaremos entre todos las noticias que afectan a los mexicanos y estaremos platicando y conversando entre todos nosotros acerca de lo que podemos y no podemos hacer, de lo que es correcto y no es correcto. Únete jueves a partir de las 8 de la noche, en vivo, RH Noticias.